qué onda qué tal cómo están banditas espero que estén bien está hoy aquí nuevamente en roba es su amigo el extrañado muy preciosamente amado bonifacio bonner para los amigos ya tiene mucho tiempo que nos dejamos para acá una súper mega disculpa ya saben pues qué les puedo decir qué les puedo decir que bella casa no me cansaré de decirlo pero bueno hoy hoy lo tuve pensando esos días estuve analizando estuve reflexionando y así es chicos así es bandita así es mi raza voy a irme al por el bien porque a mí no del bien la verdad pensaba hacer cosas malas pero sinceramente este pues primero voy a comer necesito comer pues voy por un taco ya que me queda agarra el taco no puedo agarrar no tengo groseres no puedo agarrar aquí pero qué está pasando chin champú necesito ir a la tienda bueno ahorita cómo voy a bañarme entonces este pues qué les puedo decir voy a ir por el camino del bien la verdad quiero ser policía quiero ir por el camino de la justicia entonces pues tengo mucho money la verdad quiero irme por el camino de la tengo hoy qué es eso no puede ser que 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 oso que oso que me miren que miren que mi casa estaba puerca quiero ser bueno quiero ser una buena persona quiero deslumbrar quiero detener rateros gente mala gente gente sucia bueno yo estoy sucio ahorita pero yo porque no me bañado sino sucio de que no he cometido delitos entonces vamos a seguir acá a ver qué tal la mera verdad no sé quién se puede bañar con la ropa puesta sólo yo sólo el bonifacio vamos a ver tenemos aquí mochila que dice la mochila por favor guitarra bútbol a la la uso de peluche hasta cash tenemos cash para gastar chicos nos estamos bañando con dinero ojo esa no me la sabía bañarnos con money cash y la tienda que hay en la tienda platino más pisos radio de coche ciudadano saludable hola la radio de coche pues esto está carísimo 10 de bonificación pues aquí hay mucho dinero que no sé que se pueda gastar pero no tengo tanto money la verdad yo aquí sencillamente me baño con dinero pues es la neta del planeta entonces pues ya estoy bañado vamos a porque están todas las luces prendidas se gasta la luz y luego para qué para qué me están cobrando ahí una lanísima para cuando no importa dinero hay lo pago lo pago a ver pues vamos a buscar chamba chicos voy a hacer un poquito de parkour uy un poquito de parkour pues vamos a buscar trabajo encontrar un trabajo elegir trabajo dinero blog cajero este ya no los conocemos a ver qué más hay diner waiter este acá es nuevo este no lo he visto es de la comida no es desde la comida ese se ve bueno pero todavía no me convence police clear este este frozen iscalier banquero no taxista como nos irá de taxista tal vez nos vaya bien vamos a ver a qué restaurante un día lo conocemos trabajador de vecina no vamos por policías a ver qué tal nos va tengo el departamento de policía guarda el dinero van a pensar que hice cosas malas a ver está robar el departamento de policía chicos no me vestido pero me voy a vestir obviamente ahorita no porque es mi primer 10 pero qué tengo que hacer sentarme a ver qué es esto imprimir no pues no lo entiendo pues no sé qué onda a ver creo que se atoró esto a no ya no lo entiendo sentado saqué algo no sé y no lo entiendo criminal a ver qué no lo entiendo la verdad prácticamente no entiendo nada imprimir murder criminal no no pues no le entiendo no sé nada de inglés vamos a seguir todavía a ver qué pasa una soda pues no no vine a trabajar de en la en la oficina yo vine a hacer este justicia vamos a seguir un rato vamos a comer algo puedo agarrar este carro no sé no no puedo agarrar este carro no sé quién será vamos a ver es que más hay por la ciudad a ver qué nos encontramos la mera verdad miren los carros vamos a ver si nos alcanza uno la feria no ha ido la feria un carro de agencia de que dónde está al lado sala a del otro lado será bueno yo ya tengo un carro pero igual y uno de esos ojos estaría muy muy chido quien tiró algo acá a ver este vamos a preguntarle al de acá bueno good morning a ver que tengo la ranch en chelo del camarón el tesla cuánto costará este no obstá está caro sacarlo este no más a ver no a ver el chévere de camarón me vale 25 se ve muy bueno apoya el mío la verdad a ver voy a explorar la ciudad voy a mi casa la verdad falta estoy observando checando ver pero si mi objetivo es irme a la justicia a ser policía vamos a sacar un carrillo pero vamos a carguer y el ranger la chida la chida es un milagro que no nos bala porque luego nos bala vamos a explorar un poquito la ciudad que no he conocido la ciudad probablemente yo hice la de explorar la ciudad porque apenas acomodaré para lo que es mi ropa de policía ya no quiero nada a ver qué hay acá olalá ya no había visto nada de esto ya hay playa chicos ya hay playa aquí voy a irme con mis amigos a la playa no 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 omitamos eso omitamos que perdí algo Pero vamos a seguir otra vez A sacar otra vez el carro Bueno, ya sabemos que hay playa para ir con los amigos Lo cual está chido A ver Vamos a sacar el A ver, donde está, donde está A ver No puedo sacarlo, allá hay el Ranger Bien, vamos chicos Vamos a explorar un poquito más Hoy va a ser de exploración la primera verdad Necesito conocer un poquito la ciudad porque no la he conocido Pero ya pasamos de ese lado ya Vamos a ir por acá Vaya, miren todo O sea, todo lo que hay acá O sea ¿Qué es esto? Aquí podemos venir con los amigos a comer O sea, no sé si ustedes ya están bien percatados De todo eso, bueno, me imagino que ya, pero yo no O sea, desconocía Todo esto Las chalupas ahí a los juegos Vamos a ver qué tal nos va por allá A ver qué encontramos A ver, a ver, a ver No sé si se puede pasar por acá Pero yo creo que sí No conocía esto Y no sé si tenga permitido Venir aquí con el carro No importa Soy la justicia A ver, quiero subir A ver, a ver A ver ¿Cómo me subo? Está Oh, la, 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 la Eso está súper, está increíble Se siente La buena vibra No sabía toda esa actualización que había aquí en Roba Y le está Muy extraño A ver No, pues no, no, no Se siente extraño Voy a ver si me pasa algo saltando Nada Vamos a seguir explorando un poquito más A ver qué encontramos La verdad que me encuentro, este Asombrado por todo lo que veo Estoy Estoy asombrado Eso, ya salí Ya salí, ya salí Súper asombrado, chicos La verdad Me siento muy impactado Por todo lo que veo de la actualización Eso es algo Está súper Muchos decían que algo como cholo La verdad no Bueno, no sé A ver La forma de conducción Está un poquito extraña Pero igual A ver Vamos a ver por las orillas ¿Qué encontramos? ¿Qué dice ahí? Ah, el hotel De ese ruido A ver, a ver ¿Qué tal? Uy Uy Listo No, no Se puede pasar Está grande ese hotel ¿Podrá entrar? A ver A explorarlo un poquito A ver qué pasa Se ve que está Súper grandote Voy a recargar gasolina Acá Me gusta Me gusta Se ve muy bien Se ve bonito Las oficinas Y ahí hay luces No sé qué será Será una disco Será la disco Donde íbamos antes Tal vez Me imagino que este Lo van a remodelar Y pondrán algo después Porque se ve Se ve Se ve Se ve que va a haber Algo grande ahí Pero bueno Vamos a seguir Explorando un poquito más ¿Qué cosas da la vida? ¿Cuántas cosas hay por acá? ¿Qué me he perdido Por estar fuera? Tal vez hasta hay más cosas Y no me entero de nada A ver Ese es el departamento De policía ¿No? Oh Que me encabrona Que se atore Mi Mi troca Mi camioneta Mi Cheyenne Oh Lala No sé ¿En qué me bajo? Oh Ni bien me bajo Empieza la lluvia A refugiarse acá En la sesión de policía Pero bueno Vamos a dejar aquí Un video cortito Hasta el día de hoy Desde la sesión de policía De Robay Eso estará increíble En el próximo capítulo Creo que ya tendré mi Uniforme Y haré justicia Nos vemos en el próximo video Banta Chao Un video cortito